y son bratos parte 4 y parte final porque la parte 4 si no la vi Y cuando no reacciono a algo No lo veo porque sé que voy a terminar grabándolo después Así que ya está Pero bueno, hoy estamos en Sonic Mania Adventure chicos La parte 4, vamos a verla primero la parte 4 Y luego vamos a pasar a ver la parte final Y luego de ver ambas pues Voy a dar mi opinión de que me pareció Ya saben chicos, si quieren que reaccione algo Pues pueden ponérmelo acá abajo en los comentarios Y tampoco no olviden que si no quieren ver El video con mi cámara Y con mi voz Y yo opinando del video Porque aquí me causa una video reacción y tengo que opinar En el puto video Pues puedes irte del video Ir a ver el original que nadie te lo está impidiendo Porque hay mucha gente que sabe decir Ay no, es que deja de hablar wey Vamos, queremos ver el video Ve y ve el video tranquilo, yo estoy reaccionando Y yo voy a dar mi opinión sobre el capítulo Pero bueno, vamos a empezar Poner el volumen normal Y vamos a... Ok, se haga todo de present Sonic Mania Adventures De hecho hoy mismo sale El Sonic Mania Plus No sé cuándo estoy subiendo este video Mighty and Rai, ok Se busca a Mighty ¿Será el mismo cartel de Generations? Que no, no sé ¿Se puede ser el cartel de Generations? ¿Metal Sonic? Sí, es Metal Sonic, ¿no? Eh, el remix de Star Wars Speedway Me encantó jugar Sonic CD, eh Debería... Debería... No sé si hacerlo a serie Pero me encantaría volver a jugar Sonic CD No, Rai Ahí en lo... Sí, era obvio No podía morir Rai Oh, Mighty Pensé que la había salvado o nada Que es algo Así que ya volvió Mighty, por fin La verdad que Mighty es super fuerte, ¿no? Oh En la jeta O sea, se han visto cuando se chocó un auto Pues así mismo le quedó la cara Metal de... Tiene la esmeralda en el caparazón, Azum ¡Pobre Rai lo mandó a la mierda! Dame la emeralda o mi cargo a tu amigo Dame la... Dame la hombre Por el Mighty Ah, es la gris Toma, eh Toma esta basura Si le da... Ah, no O sea, que si le hubiese dado la piedra Me hubiese cagado de risa De hecho, el modo... El Sonic Mania Plus ya salió De hecho, estoy estúpido Es verdad, ya salió Y salió... El capítulo final ya salió después Es verdad Sonic Tales El capítulo de Knuckles fue el mejor O sea, para mí fue el jodido mejor Ok, Mighty Mighty Rise O sea, ya los van a encontrar todos Y ahí está el modo... Bueno, no, el modo normal O sea, el modo Mania Pero con Mighty Rai asumo Porque no tiene cambio El color de fondo Así que no se mueve en core Hay algo más Voy a adelantar esta parte A ver, Ray, Ray Mighty también Mighty 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 Más Mighty ¿Qué estás planeando, eh? Lo que sea que estoy planeando Es muy hardcore Sonic Mania Plus Ok, chicos Ahora vamos a pasar a ver El siguiente capítulo O sea, el capítulo final Así que Un cortecito Y nos vemos ahí Bueno, chicos Continuamos Ahora sí vamos a ver ¿Qué ocurre en la parte final? A ver Sega Proudly Presents Ok Que Sega Proudly Presents Sonic Mania Adventure Vamos a empezar desde el principio Ustedes saben que me gusta empezar siempre desde el principio Metal Mayhem Metal Mayhem Ok Ahí está Sonic todo hardcore ahí El sonido de las colas de Pig Me mata ¿Es tan característico? Pero no se no hay nada Aló ¡Lol! Metal ¡Qué épico! Ahí les quito las menales Ya en plan Me las llevo Hasta luego ¡Ah! ¡Lol! Eh, pues si no lo saben En Sonic Mania Cuando pierdes todas las vidas Sale Eggman Con las menales Así Super Metal Sonic ¡Lol! Super Metal Sonic No, ya la vas a cagar Este es el Stade Este es el Stade No, mierda Este imbécil otra vez Super Metal Sonic ¡Lol! Hola ¿Cómo les va? ¿Qué maquina? ¡Lol! Ah, pero no le hace nada De Super Metal Sonic ¿Sabes? ¿Y Knukel? ¿Dónde está Knukel? Knukel tiene que estar ahí ¡Pero falta Knukel! Están los Tómala Oh mira, por fin Tails hace algo Ah, pero ya se lo putea ¿Por qué Mike? O sea, perdón, Rai y Tails son los que más Los que más reciben, ¿saben? O sea, los que más paliza reciben Los desgraciados ¿Y él qué está haciendo? Está hackeando a Metal Sonic, asumo, ¿verdad? O algo así Ah, no, activó esas cosas La cara de Eggman Aló, le quité las venaldas Ya, las venaldas se van a tomar por culo ¿Aparecerá Super Sonic? ¿Me echa Sonic? Ah, no, no O sea, se va a transformar igual que Mechasonic o algo así O sea, tenía que aparecer Knuckles, tío Sí, ha sido la mejor aparición de Knuckles de la vida Y se lleva la esmeralda Y se va a la mierda Sí, se fue a la mierda Y todos comiendo Chili Dog Increíble Y el sonito de cuando ganas una vez ¿Qué? Espera, espera Tengo que volver a ver eso, WTF O sea, ¿qué necesidad había de poner que Tails se esté tosiendo y con esa cara? Tengo que verlo Tengo que verlo otra vez Ok, este capítulo está como mi segundo mejor Pero ninguno supera el de Knuckles Dios, pero espérate ¿Qué tengo que verlo? A ver Es que, ¿qué necesidad tenía Tenían los que animaron esta O sea, los que prepararon este capítulo de hacer esto? No me quejo, está increíble O sea, WTF Ok, vamos a seguir adelante Ok, el modo 4 Ah, el modo 4 contra 4, claro Pues están los 4, pero Ay, no está Knuckles Ah O sea, no, es como que Knuckles lo Lo manda un poco a la mierda Vamos a hacer algo más ¿Habrá algo más? ¿O ya será ya lo último? Más, modo de 4 contra 4 Más, promoción Sonic Mania No, no me sacaba aquí No me hagas esto No, quiero más Mierda, yo quería más Pero bueno, chicos Ahora voy a dar mi opinión Espera, ¿me quiero probar en una parte? No, aquí no Por favor, Tails, haz tu cara O sea, ¿por qué necesidad tenían? Pero no me quejo O sea, está increíble Ahí está, ya Pero chicos, voy a dar mi opinión Ok, el capítulo 4 estuvo bueno Porque por fin pudimos volver a ver a Mighty animado Así que, me gustó la verdad Eh, me gustó también la pelea de Mighty contra Metal Sonic Aunque haya sido breve Pero me gustó Estuvo interesante Eh, por fin vemos que Mighty tiene Una relación más grande con Ray De lo que se puede pensar O sea, son básicamente los mejores Es como Sonic y Tails Solo que Mighty es súper fuerte Y Ray, yo sé que tiene De diferencia Ray con Tails Asumo que No sé, o sea Yo y Ray a Tails nos veo igual Es únicamente que el uno tiene Tres copetes arriba Y Ray solo tiene uno Pero Ni pinche idea Que, cuál es la diferencia Pero bueno, bueno Asumo que Tails se cansa de girar las colas Y Ray no Porque Ray planea Pero bueno Ah no, claro Uno vuela, el otro planea Tiene razón Pero bueno Ok O sea, todos están animados increíbles O sea, de eso no me voy a quejar ¿Ok? Para mí las mejores partes del capítulo 4 Fue la pelea de Mighty contra Metal Sonic Y cuando Metal Sonic se llevaba las emeraldas Y luego al final cuando Eggman veía a todos Cómo se iban acercando Pues Estuvo bueno el capítulo Tampoco trajo tantas emociones ¿Saben? Como el capítulo 3 de Knuckles Esa cosa así me partí de risa En serio Malito Knuckles Pero bueno ¿Qué de bueno tuvo este capítulo? Pues bueno Tuvimos la Esta escena de aquí Que para mí es épica Esta escena de aquí La cara de Sonic LOL La cara de Tails No la había visto Mírenlo Para mí Esta es una de las mejores escenas Ahí todos en el piso Ahí muriendo También esta escena de aquí ¿Dónde está? Exacto Cuando se transforma en Super Metal Sonic Esta es una escena increíble Es súper increíble la escena de Metal Sonic También esta escena de aquí Cuando Tails dice en plan Este imbécil Otra vez este imbécil Ahí está También me encantó La animación no me voy a quejar Porque la animación es increíble O sea También esta escena En la que llega Ray en plan ¿Qué pasa? Hola Y luego Mike Y luego Mike en plan ¿Qué pasa güey? Y luego en plan Hijo de tu perra Más Llegarán a chingar ¿Sabes? O sea Me encanta También ver a Super Metal Sonic Me encantó Aquí peleando Peleando Pero para mí la mejor escena Del capítulo Fue esta Entonces Esta Esta para mí es la mejor escena O sea O sea Yo me esperaba ver A un Mecha Sonic O algo así Pero tenía que venir Aquí Nackle ¿Sabes? Y mandarlo todo A la chingada Para mí Esta fue la mejor escena En la que Nackle Se chingó todo O sea Dios O sea Miren el puño de Nackle O sea Realmente Le duele esta mierda O sea Imagínense golpear metal ¿Saben? Pero bueno Al fin y al cabo Es Nackle ¿Sabes? Así que le vale pito Aquí hay una raya roja Por lo menos tenía razón Ah no Vale Es el Es cosa Ok O sea que estaba mal Mal dibujado en alguna parte Bueno mal pintado No mal dibujado Bueno Pero creo que mi preferida Es esta O sea Esta yo creo que es mi preferida O sea Esta y después viene la de Nackle De acá Porque o sea En serio Es maldita mente increíble Esta cosa O sea O sea WTF Y es en plan Ah bueno O sea ¿Se dan cuenta que Los Sonics Los Sonics O sea El Sonics clásico Y todos los clásicos Tienen más humor Que los Sonics Los Sonics actuales O sea Los Sonics modernos Porque según yo El Sonics modernos Es un pendejo ¿Sabes? O sea Que se cree Mueltamente El más cool Del barrio ¿Sabes? Y el Sonics clásico Es más gracioso Tiene más humor Pero bueno Y luego viene La gameplay del modo Encore Del tosiendo Para que no se tenga razón El modo Encore El modo 4 contra 4 Está increíble Me gusta ¿Ok? Esa es mi opinión Está bien animado Tiene buenas Tiene buenas Buenas bromas Tiene buenos gags Fascinante Me encanta Pero bueno Y bueno De hecho ya se termina aquí Que rabia Es como cuando terminas de ver una buena serie ¿Saben? Y se acaba Y ya es como Ya no tienes sentido en la vida Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Si dejan su like Compartan Suscríbete Y saben que este video No es mío Las animaciones No son mías Pueden ir al canal de SEGA Que va a estar acá abajo En la descripción Para que puedan Ir a verlo Y disfrutar Del video original ¿Ok? ¿Saben chicos? Si les gustó la video reacción Y les guste que haga más video reacciones A cosas de juegos Juegos Gaming Porque mucha gente dice Pablo video reacciona A mi animación De yo siendo el puto amo En mi canal No No voy a reaccionar Obviamente a eso Voy a reaccionar A cosas de animación De yo que sé De Sony.exe De que estén bien hechas Obviamente Voy a reaccionar A sprites Puede ser Pero una sprites O sea Animaciones sprites Que estén bien hechas Pero obviamente No voy a reaccionar A un video De Saben De tal persona Que Se trata de él Saben De él siendo el puto amo En su animación De sprites No voy a reaccionar a eso Porque mucha gente Me manda sus videos O tampoco Tampoco voy a reaccionar A cosas que no tengan que ver Con juegos Por favor Que mucha gente me dice Oye reacciona No sé qué De Dragon Ball O no sé cuánto De no sé qué No Mi canal es de juegos Y le voy a reaccionar A cosas que tengan que ver Con juegos ¿Ok? Bueno los quiero mucho chicos A ver si espero que les haya gustado Ya saben poder decirme Que les guste Que video reaccione Acá abajo En la cajita De los comentarios Dejen su like Suscríbanse Y no olviden Que ya estamos A los 49 mil Suscriptores Somos mil más Y ya estamos A los 50 mil No sé qué hacer De especial La verdad Pero cuando llegue Lo veré Así los quiero mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós